Tu voz es una joya Tal vez no soy tu muñeca ideal Ni gran mujer de sociedad Humilde pero fiel Será la más tierna al besar No soy piel de porcelana Pero soy quien más te ama No soy piel de porcelana Pero soy quien más te ama Amor físico siempre pierde su ascendor Nadie sabrá quererte más Te daré mi corazón Me entrego cuerpo y alma No soy piel de porcelana Pero soy quien más te ama No soy piel de porcelana Pero soy quien más te ama No soy piel de porcelana Pero soy quien más te ama No soy piel de porcelana Pero soy quien más te ama Tu piel canela Dulce arena Tu piel canela Es condena Tu piel canela Te amo locamente Dulce arena Déjame amarte Te amo con fervor Sentir tu calor Historia arena Déjame ambrachtarte Dejame amarrasarte Abrázame Baltimore Bésame Te enseñaré Déjame quererte 島 En réalité Tu piel canela Abrázame Abrazame 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 Gracias.